La fama. ¿Quién no la desea? Si hacemos esa pregunta en la calle, lo más probable es que más del 90% nos diga que la quiere. Pero, como todo en esta vida, también tiene su precio. Algunas veces no cuesta tanto, pero en la mayoría de casos significa tener que hacer un sacrificio inmenso para poder lidiar con todo lo que ésta trae. Uno de los mejores ejemplos es el de Anaí. Y es que la integrante de RBD padeció problemas alimenticios y tuvo que enfrentar duras situaciones durante la década de los 2000. Sí, en pleno éxito de la agrupación musical y la producción de la telenovela. Pero ahora, su historia ha tomado un giro diferente después de que un popular productor fue catalogado como el culpable de todos sus males. Vamos a ver de quién se trata. Culpan a popular productor de ser el culpable de los trastornos de Anaí. Anaí ganó una enorme popularidad cuando fue parte del reparto protagonista de la telenovela rebelde y posteriormente de la agrupación musical. Todo en ese momento parecía ser bonito y sin ningún inconveniente, pero detrás de todo había un oscuro secreto. El sufrimiento detrás de la fama. Y es que la artista mexicana dio una entrevista en la que contó más detalles sobre las problemáticas que le tocó vivir durante la década de los 2000. Fue un momento en el que detalló las secuelas de haber llegado a la pantalla chica desde muy pequeña. Se trataba de una carga tan pesada que la llevó a tener graves trastornos alimenticios. Todo ocurrió tiempo antes de comenzar con las grabaciones de la recordada telenovela, A Mil por Hora. En aquella ocasión, según Anaí, un productor de Televisa se le acercó y le dijo, Oye Anaí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita. Esas fueron las crudas palabras que recibió la artista del hombre de producción. Un hecho que la marcó de por vida y la llevó a tomar medidas bastante radicales con respecto a su físico. Como era de esperarse, no dio el nombre del productor televisivo, pero muchos dieron por hecho que se trataba de Juan Osorio, uno de los directores más reconocidos de México, el ex esposo de Niurka Marcos y el padre de Emilio, el popular integrante de La Casa de los Famosos. Y ante toda esta especulación, no podía faltar los comentarios de la gente que, por un lado estuvieron del lado de Anaí, pero por otro señalaban que no se podía especular sin antes tener las pruebas contundentes de los hechos. Pero en lo que sí estuvieron de acuerdo todo es que la artista azteca no tuvo por qué vivir algo como eso cuando, en ese entonces, se trataba de solo un adolescente. Al enterarse de todo este embrollo causado por la respuesta de la cantante, el responsable de novelas como, Mi marido tiene familia, decidió romper su silencio. No pensó ni por un minuto en quedarse callado. Anaí y yo somos, y con su esposo, creo yo, amigos. Nunca le dije nada, sobre su físico, no. La verdad es que no es un tema conmigo, yo nunca le digo a una actriz, eres esto o lo otro. Si la necesito de una manera, platicamos y se pone en forma nada más, sostuvo de manera tajante, pero esto no fue lo único que señaló. Y es que también se quiso asegurar de dejar en claro que le tiene un enorme respeto, tanto como seres humanos como compañeros, a las personas con las que trabaja.